En las telenovelas, chicas, que uno se viene como, hace como parte de uno, porque tantas horas que uno pasa en un canal, ya no. Sí, pero antes era eterno. Cuando trabajaba en Radio Caracas, trabajábamos hasta las 3 de la mañana. Sí, era maravilloso. Uy, uno sabía a qué hora entraba y más no. Y no sabía, pero te digo una cosa, en Radio Caracas para mí fue mucho más suave. Cuando yo empecé en Benevisión, te estoy hablando, en el año 1987, yo salía de grabar todos los días a las 3 de la mañana. Era fuerte, ¿no? Porque se hacían eternas, eternas. Mira, mira quién se une a esta pachanga aquí. Ay, Dios mío. Hola, mi amor. Aló. Aló. Hola, mi amor. Sosa. No era conmigo. Mi amor, eres tú, mi amor. Tú eres mi amor. Es que yo no oí lo de mi amor. No, y que vas a ver yo. No, sí sabe, sí sabe. Sosa, este tipo, este hombre no lo, yo creo que las veces que hemos salido con él, esto ha sido para mí un invento, las veces que hemos salido con Rafael no lo hemos dado a hablar aquí. Por eso se ven, aquí va para hablado y hablado y hablado. Además que está tan bello y lo hace tan bien. Ya le estoy diciendo que al gordo de Carlota, cállese, te das cuenta. Al gordo de Carlota no se lo puede quitar nadie, porque, pero, sí, pero está muy, qué maravilla como hace Rafa su programa, de verdad, qué ameno, qué belleza, inteligente. Lo acabo de descubrir a Rafael, porque creo que es ese talentazo, Ale, que tenía oculto. Yo lo conocía como actor, que me parece, y como amigo, que es extraordinario, como actor, es un genio. Pero así de hablador y de esto, de chacharero, ¿no? O sea, te quedaste loca, pues, impresionante. Ahora le ha hablado por ahí, ahora habla, Dios, le tengo que seguir. Mira, epa, pero resumen, resumen. Pero es que a Luis, Luis y tú no lo dejan hablar a él. Entonces, pero ahorita, la próxima vez me va a quedar callado. No es impresionante, qué talento. Estamos hablando, para mí, Sosa, el placer de estar contigo en el escenario esta noche. Es algo que, bueno, que es un regalo muy grande de tenerte ahí. Tuve caimanes y yo de sabrosa. Y eso que te golpeas, pero ahí voy. Mira, mi amor, mi mit se ha golpeado, tiene la mano hinchada, la rodilla hinchada, el tobillo hinchado. Ayer, exactamente, me lo dijiste y me caí con los mismos tacones que me diste. La boca es arro. La boca es arro. Es así. Pues, Sosa, la culpa. Ayer tuve de ambulancia, Sosa, imagínate tú cómo regresó al país. Qué buena vaina, concha. Pero además en esta ciudad que yo estoy caminando por ahí con este poco de hueco. Pero me fui de cabeza. ¿Qué quieres que te diga? Digo, mi mit. Pero esta noche ya me esperas allá para decirte, sabrosa no, que te chueca. Sabrosa no. A punto y coma. Mira, muchacha, tú sabes que a mí siempre me ha llamado la atención las parejas que trabajan en el mismo ramo. Pero aquí, todos los que estamos participando de esta conversación en este momento, tenemos parejas que trabajan en el mismo ramo que trabajamos nosotros. Paula está casada con un actor, Mimi está casada con un actor, productor, escritor, director. De todo. Ella está casada con Leonardo David. Yo estoy diciendo que mi marido está enamorado de ti, porque es que a mí me da mucha rabia que él diga que tú eres la mejor actriz del mundo. Y yo le digo, no Luis, debe ser que estás enamorado de Carlota, no estoy enamorado de Mimi, sino que ella. Yo le digo, no, pero es que no me puede decir a mí eso, porque a mí me duele, me afecta. Yo prefiero que me diga que estás enamorado de ella, que tú me digas que es la mejor actriz del planeta. Y Cindy con Rafael, que Rafael es lo más bello. Le digo, pero bueno, a mí me va a tocar Julio Sosa otra vez, yo para el pasado no vuelvo. Yo para el pasado, yo no me voy a besar nunca más con alguien que... Mira, yo no quiero con nadie del pasado, yo quiero pura gente nueva. Nueva, carne fresca, ¿verdad, Mimi? Carne nueva, chaval. ¿Cómo dice Mimi? ¿Barajita repetida? Yo quiero besar, ¿no? ¿Qué fácil? No, Carlota, bueno, tú que no te quieres besar, siempre has sido así. No, pero yo no quiero volver con el pasado con nadie. Ahí me echó los perros, antes ayer me llamó uno de los ex míos aquí. Hola, nos tomamos un trago, digo, ¿ah? ¿Qué? Espérate, que es que no tengo cobertura aquí. ¡Aló, aló, se está cayendo! Yo con viejo no salgo ni loca. Miren, muchacha, tú sabes que una vez nos tocó, Carlota y yo hemos trabajado juntos en varias producciones, bueno, de hecho nos conocimos haciendo por estas calles, esos fueron nuestros inicios. Pero después ya casados, nos tocó una lectura dramatizada, yo como actor y Carlota, y Carlota como directora. Y yo lo quería matar. ¡Guau! Échale el cuento, mi amor, échale el cuento, mi amor. Yo le dije, más nunca en mi vida trabajo con una gente tan tramposa como tú. Rafa, mira lo que hace Rafa. Sí, sí, así me hacía trampa. Mira lo que le hace, ¿no? Era una lectura y eran tres actores, tres varones. Antonio Deli era uno, el otro era, bueno, actores buenísimos. Entonces la lectura era, y este, 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 la lectura era, bueno, porque yo, tú sabes que no tengo que hacer nada. No había un matiz, pero ni que le metieran un pellizco. Entonces yo, yo, pero, pero, Dios mío, este, tú no puedes, pero ¿qué estás haciendo? Yo sé que tú puedes hacer más que eso, qué horror. Déjame que esta es mi búsqueda. Pero tu búsqueda tengo yo que ver por dónde va tu búsqueda, porque no podemos estrenar contigo haciéndose disparada. Bueno, hizo eso, ¿no? Así es el desastre. Entonces el día del estreno va y se come a todo el mundo y saca aquella cosa y tal. Y le dije, mira, más nunca en la vida trabajo contigo porque tú eres un tramposo. Eso no se le hace a ningún compañero, a ningún actor. Tú tienes que, tú puedes agarrar y sorprenderlos así el día del estreno, que no saben ni para dónde coger por lo que tú estás haciendo. Son un sí, no vivo. Eso lo hace todo el tiempo, lo hace todo el tiempo, es un tramposo. Bueno, Luis me dijo que el día del estreno era Cuba Libre aquí, estaba calladito así, después se robó el show. Que las actrices, las actrices estaban, no sabían ni qué hacer porque el tipo se robó el show. Esta noche me lo voy a robar yo porque... Mejor adelántate, mi mía, adelanta. Esta noche me voy a robar el show yo porque yo me sé tres personajes. Y lo vas a mezclar todo. Mira. Lo vas a mezclar los tres. Luis te va a matar tú a ti que anoche le digo, Luis, ¿no sabes lo que me ha pasado? ¿Qué te pasó ahora? Yo, bueno, que me caí de cabeza y vino una ambulancia. ¿Qué? Mira lo que me dice. Luis, yo creo que no voy a poder hacer la sabrosa mañana. Bueno, llámate a Carlota que ya lo hizo, ya. Digo, Luis, ¿pero qué va a hacer Carlota? Bueno, que haga la sabrosa. Yo, pero ¿cómo va a ser? Dos personajes a la vez, ya. Entonces, bueno, llámate a la gata. Digo, no, que gata, yo voy a hacer mi cosa si sea sentado. Pero está la sabrosa. La sabrosa es una silla de ruedas. No, no. Ah, eso sería un giro bien interesante, la sabrosa es una silla de ruedas. Y repárense que me voy con las plumas y todo en la cabeza. Dios mío, no vamos a caber en el espacio. Mira, Paola, te ha tocado trabajar con Cristóbal. Cristóbal Landera es el esposo de Paola Bevilacqua. La verdad que no hemos compartido ningún elenco. No, yo lo conocí por una amiga, la verdad. Y lo conocí en una discoteca. O sea, yo lo había visto en los pasillos del canal. Y sabía quién era porque además había sido míster y eso y la roya. Por supuesto. Pero luego, fíjate que cuando nos conocimos y empezamos realmente a salir, no teníamos nada que ver el uno con el otro. O sea, fue en una discoteca por una amiga en común y empezamos a salir. ¿Te besaste la primera noche? No. No, te guardaste. Y después, el mes que se la quería tirar de vivo, me hizo que me pasara de trago y me quedé dormida. ¿En serio? Pero oigan ustedes, muchachas. Muchachas, los trucos que tenemos las mujeres para amarrar a un tipo. Rendida. ¿En serio? Me desconecté. O sea, me dio tequila y él creía que se la estaba comiendo. Ah, caracho. Me desconecté, me quedé dormida. Pero ¿y después? Yo me quedo sin tequila y sin nada me ronco también. Bueno, pero no hablemos de eso, que no podemos hablar de eso mucho aquí. Vamos a hablar de la parte laboral. No, no, de la parte laboral. De verdad, con ninguna de mis parejas anteriores, compartí el elenco. Y me parece que, ojo, tiene sus cosas buenas. Porque el verse todo el día y además en la novela y tantos proyectos que uno hace, que son tantas horas, yo creo que no sé. No sé si nos soportaríamos. Pero claro que sí, porque uno tiene que hablar de todo. ¿Se lo oye una cosa? ¿Siempre estás empatado con actores? No, no, no. Nada más dos. Nada más dos. ¿Cuál era el anterior? Uno de mis primeros novios, que fue Daniel Elvitar, por cinco años. Duramos como cuatro años y medio. Ok. Y ahorita Cristóbal, que fue con quien me casé. De resto fueron personas que no tenían nada que ver. Yo creo que Cristóbal estaba con nosotros en la última novela. Cristóbal. Ah, claro. ¿Cómo que se llamó? Cristóbal estaba ahí. Amor. Ok. No, amor de esto, sí. Amor que mata. Una cosa. Ajá, una cosa de esas. Ahora, Mimi, ustedes son una, de verdad, una excepción en el mundo de esto. A mí no me gusta mucho trabajar con Carlota, de verdad. Pero creo que no, si eres un tramposo. Si le haces trampas, que te tiene descubierto. No por eso, sino que es que yo tengo mi ritmo y tengo mi manera. Y ella tiene el de ella, pero entonces, y además somos marido y mujer. Y de repente, como que en el plano laboral, ella no me deja ser, no me deja libre. No me deja ser. Y entonces. Pero qué mentiroso eres. Es verdad, mi amor. Es verdad. No es verdad, porque la trampa no es lo que sea. Ay, como que se le olvidó que tú estabas escuchando, Carlota. Mira, la pobre, la de Rebeca, además, en una lectura dramatizada, la lectura de sangre, de repente agarró y le metió, le zampó un abrazo, se la sentó en la fila y la pobre Rebeca no entendía nada, porque eso no se había ensayado. Entonces. No, ojo. No es conmigo. Tú eres muy metido. No, mi amor, no. Ojo. Yo les digo una cosa. Pero es que él es creativo, no es mentiroso, ¿verdad? Claro. Tú se entendió. Tú te dejas fluir, Carlota. No lo estás entendiendo. Bueno, esta noche prepárate, porque yo me voy a, tú voy a ver qué invento yo para hacer esta noche. Vamos a cachapearlo esta noche. Vamos, vamos a cachapearlo. Bueno, tú sabes que Luis también. No te dejan, no te están entendiendo. Cuando tú estás con Luis en el escenario, tú no puedes hablar, no te dejas hablar. Luis no te deja. Es que tú haces mucha pausa. Estoy pensando. No, 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 no pienses. O sea, tú estás con Luis. Aquí no esperes a que Mimí se calle y Carlota se calle. Aquí no te vamos a poder callar. Azumbe esa música y al regreso seguimos conversando. Sosa, que toda la chama nueva te ama. Que te cueste lo que me hizo en high. Que te cueste lo que me hizo en high. Música, Jeremy, música. Vámonos, música. Adiós, Rafael. Adiós, tramposo. No, de moda, de moda. Perdón, pero sonidos que te llenan.